¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fascismo criminal! Nuestros viejos han emigrado como mierda les han tratado Muchos no han regresado ni regresarán Dos millones de los nuestros andan desperdigados Los que nos hemos quedado no debemos olvidar ¡Al racismo criminal! ¡Fascismo criminal! ¡Fascismo criminal! ¡Fascismo criminal! Esto solo ha comenzado, el poder sois los enviados Pero no cantéis victoria, todo está por ver Al rapismo, eliminar Fascismo, eliminar Al rapismo, eliminar Fascismo Criminal